Ayúdame por favor, le pido por favor de rodilla, vamos a pagar el cojón de mi hija y le arrala el cementerio, Dios mío señor, ayúdame Diosito mío. Isabel Ramos, con lágrimas en los ojos, declara que hace una semana falleció su hija dejando en la orfandad a dos menores. Esta familia de condición humilde habría recurrido a préstamos para poder solventar al menos una parte del féretro. Sin embargo, no habría dinero para la adquisición de un nicho, por ello fue sepultada de manera temporal en el distrito de La Tinguiña, hasta conseguir el efectivo restante para darle cristiana sepultura. Señorita, mi hija hoy día cumple una semana que padeció. Me da pena mi hija que esté ahí, porque mi hija estaba para arriba y para abajo. Yo le enteré a mi hija que ya tenía 10 días, 11 días con diarrea y ella no me dijo nada. Y cuando yo me lo pinta, le pusieron cuatro sueros. Y ella dice que le dolía su pecho, señorita, le pusieron este oxígeno y uno por el corazón. Yo quería volverme loca y llorida. Y mi hija me dijo que sentía más, su pie estaba helado. Yo agarré, le puse un pomo de agua caliente y ella no sentía. Mi hija me dijo, mamá, dame agua para tomar. Yo le daba agua caliente y a ella dice que no le quemaba. Y agarró lo que me hizo decir, mamá, sigue me dándome agua. Yo le daba. Mi hija suspiraba y agarró y cerró los ojos. Mami, mi espalda, nomás digo, y agarró, cerró sus ojos. Yo pensaba que estaba durmiendo. Entonces agarró yo a la enfermera, llamó al doctor y me dijo que mi hija ya había padecido. El cambio en el préstamo, señorita, los 600 que nos prestaron para el cagón el préstamo. Ayúdame, por favor, señor mío, ayúdeme, señorita. Yo espero que la alcaldesa, la gente que me escuche, me colabore, ayúdame para el cajón de mi hija. Yo me siento mal, por favor, Dios mío. Yo lo ruego, joven, yo quiero que usted me apoye. Mira cómo vivo. Yo necesito que me apoye para darle a mi nieta. Ayúdame, ayúdame para pagar el cajón. Si no, Dios mío, no sé qué voy a hacer. Señorita, sí, no pago eso por mi hija. Al momento que usted nos dice que ha sido enterrada a su hija en el distrito de La Tinguiña, ¿es a perpetuidad o ha sido momentáneo? No, momentáneo, lo más joven que dice por mientras, dice. Como un préstamo. Como un préstamo. Antes de conseguir el, ¿cuánto debe conseguir usted para el nicho? Porque el cajón usted consiguió una parte, no todo. Ya vamos a decir, faltaría para el nicho. Sí, faltaría para el nicho. Va a poder enterrar a joven a gastar los préstis para para enterrar. ¿Cuánto de 10.090 soles? Sí, joven. Y eso de dónde voy a sacar a joven. Estoy más desesperada, no sé qué hacer. Ayúdame, por favor. Yo quiero, señorito, que por favor la caldeza, el señor Gallego. Ayúdame, por favor, no lo pido. Yo le pido, señor Rodríguez, por favor, ayúdame, señora caldeza. Ayúdame, señor, te lo quiero regalar. ¿Por qué lo haces? ¿Qué voy a hacer? Ayúdame, por favor, le pido, por favor, de Rodríguez. Vamos a pagar el cajón de mi hija y le arrala el cementerio. Dios mío, señor, ayúdame, Diosito mío. Isabel Ramos hace el llamado a la alcaldesa y al gobernador regional, pidiendo un apoyo para poder condonar el costo del cajón y el nicho donde descansarían los restos mortales de su hija.